Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los que lo haga como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información, comentarios, análisis, nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, porque no se han suscrito, suscríbanse, de una vez activen esa campanita si van a poder ganar, van a poder tener todo nuestro contenido, YouTube les va a avisar cuando hay sorteo, cuando hay transmisión, cuando hay video nuevo, ustedes saben que el América es nuestro equipo y todo, pero también hablamos de fútbol internacional, de selección Colombia, bueno, de lo que ustedes quieran acá, y recuerden, a nosotros nos apoyan compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales, Bueno muchachos, vamos a hablar de un caso que todos estamos esperando, se queda, no, listo, renueva o no, porque tiene contrato hasta diciembre, y es que hace apenas unas semanitas, Ustedes recuerdan que hubo una entrevista, y él dijo, básicamente que aquí no tenía la continuidad que él quisiera, que sabía que eso era normal, que lo normal era lo que hacía Juan Carlos Osorio, derrotar los arqueros, ya, y, pues él siente, o sentía como evidente, que estaba perdiendo las oportunidades de sumar minutos, y que por eso, tal vez tendría que buscar un nuevo club, Pero, ¿qué pasa? Que para este semestre que viene, lo más seguro es que se quede, incluso se está hablando de que sí habría renovación, ustedes me preguntan a mí, nosotros tenemos un gran arquero, dos grandes arqueros, Graterol y Novo, ¿cierto? Para mí, pueden compartirlo o no, para mí el titular es Novo, es claro para mí, perdón, Graterol, el titular debe ser Graterol, ahora bien, Novo es un arquero, que ya tiene experiencia, que es muy serio, que es bueno debajo del arco, en los tres palos, ya, Que Graterol va a tener que jugar con Selección Venezuela, varias fechas, donde va a haber convocatoria a FIFA, no nos podemos mentir, Graterol, a pesar de, como les digo, tuvo un lapsus ahí, diciéndonos, que para mí Graterol es el titular, En cualquier momento, nos dicen, se va, todavía no está su renovación, ¿cierto? Miren los videos que les subí hoy, con toda esa información, resistiéndose, Graterol en algún momento, que este semestre lo va a jugar sí o sí, pero yéndose en diciembre, Novo sería un buen reemplazo. Y, Mauricio Romero, ha hablado de la situación de Graterol, que tiene, como les digo, contrato hasta diciembre de este año, inclusive, se habla de que ya Novo se comprometió a cumplir lo que resta del contrato, Pero, en ningún momento se ha descartado, que ese contrato se pueda prolongar. Bueno, entonces, decía lo siguiente, es un jugador importante, Mauricio Romero, para nosotros, son muchos los jugadores que terminan contrato ahorita en diciembre, Por lo cual, nosotros estaríamos hablando con cada uno de ellos, con los que queremos que rellenen, incluido Diego, y en este mes de junio esperamos conversar con él y su representante, y tratar de mirar cómo sería el proceso. Entonces, está todo servido para que se sientan a negociar, y que se termine quedando. Yo, como veo las cosas, muchachos, les voy a ser muy sinceros, y se los he comentado en varias ocasiones, Graterol ya está tiempo extra en América. Graterol es un arquero que en cualquier momento se va a ir, y eso tenemos que tener en la cabeza, nos va a doler, porque es un arquerazo, se los he dicho, para mí es de los mejores, no solo de Colombia, sino de Sudamérica, ¿cierto? Por los aspectos técnicos que maneja, por sus reflejos, por la confianza que ha tomado con América, la experiencia que ha ganado. Inclusive, el tema de selección, así no sea titular, titular, porque por encima está Farines, pero igual es un arquero que ya tiene rodaje a pesar de su corta edad. Ahora, ese arquero, seguramente se va a ir rápido, y cuando se va allá, Graterol dice, ¿qué? Es mi pregunta. ¿Quintero? Quintero es un muchacho, ¿ya? Que está ahí, que lo han ido llevando, pero no es. Jaramillo, todavía tampoco le da, ¿ya? Y pues, en este momento todos sabemos que Graterol se va a quedar en segundo semestre, va a estar, como les digo, con selección nacional, son tres fechas FIFA, ahí va a tener la posibilidad, no hubo, que era lo que quería de jugar más, y pueda alcanzar un ritmo de competencia importante. Entonces, con ese panorama, sumado a lo que les digo, que se puede ir, Graterol en cualquier momento, yo haría todo por dejar a Novo. Antes de enloquecer, me iba a buscar a otro arquero, obviamente, te va a tocar buscar a otro arquero, pero por lo menos tienes a Novo, que ya viene con el equipo, que ha demostrado las condiciones, y que ha demostrado que puede ser titular, muchachos. Novo puede ser titular de la América, y creo que se lo merece, yéndose Graterol también. ¿Por qué? Porque le ha tocado peinar a León, ha tenido paciencia, con Osorio jugó mucho, pero ahorita y acá en este último tiempo no. Y creo que nos daría una mano importante, yéndose Graterol. ¿Cuáles son las principales características de Novo? Novo, es un arquero técnico, un arquero clásico, ya, un arquero que es líder desde atrás, que habla bastante, que tiene una experiencia ya dilatada, aunque siempre lo mismo fue en equidad, pero es un arquero en el que se puede confiar. Entonces, muchachos, quiero leerlos, hay que hacer todo por renovar a Novo. ¿Creen que en algún momento Novo es yéndose Graterol en diciembre, porque Graterol se va a quedar estos seis meses, puede reemplazarlo, o ustedes irían por otro arquero? ¿Cómo ven toda la situación? Los leo a todos, muchachos, sus comentarios respetuosos, si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike, compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras del grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, todo lo que quieran de la América de Cali, en la tienda Pasión Americana, el 311-823-3376, les contesta Sandrita, comentarista de este canal, en este momento se va a hacer la rifa el 18 de junio del mes del padre, con la Lotería de Boyacá, siete mil pesitos, llaman ahí y consiguen su boleta, yo ya tengo la mía, no esperen más. Muchachos, no siendo más, los dejo, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.